Bueno señores, tenemos aquí nada más y nada más que representando al rap, al raguetón, a la música urbana, está Big Boy. Big Boy, Big Boy, Big Boy. De la vieja escuela. De la vieja escuela aquí representando, saludos Tony, saludos Funky, a todos los muchachos aquí en el estudio, a toda la gente que está escuchando el circo de la mega, ya tú sabes, aquí en el trobatón. Ahí está, primero Big Boy. Big Boy, yo hacía como 15 años que no te veía, más o menos. Llevamos bastante tiempo. Yo creo que la última vez que te vi fue cuando hicimos el video de Cuco a Pasurín, ¿te acuerdas? Lo que me guinda, lo que me guinda, lo que me guinda, lo que me guinda. Sin embargo, brother, tú no te pones viejo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo todos estos años? No, pues gracias a Dios me he mantenido viajando, he estado cantando en muchos países de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, y sigo representando y llevando mi música por allá, cantando todos esos éxitos que en mi época estuvieron de moda, y estoy ya pendiente para grabar algo pronto nuevo para sacarlo al mercado. O sea, que vas a sacar el disco. O sea, tú sabes, cuando lo saques, Big Boy, esta es tu casa, viene para acá y lo presentamos al público. Gracias, gracias. Sí, señor. Bueno, Funky, preséntanos, ¿quién está representando nuestra música autóctona? Aquí, de Yabucoa, Edwin García. ¿Cómo estás, Edwin? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pasa, Edwin! ¿Cómo estás? Oye, Edwin, dieron un montón de años ahí como trovador, ¿verdad? Eso es así. ¿Cuántos años llevas de trovador? Bueno, desde que me destete casi. Óyeme, y este es un hombre que trabaja con las manos, brother. Tú trabajas en construcción, ¿verdad? Construcción, sí. Ahí, remodelando hogares. Ahí, a las órdenes, en todo eso. Oye, enfasias y todo ese tipo de cosas. En todo, en todo. Oye, porque tengo un... Bueno, después hablamos. Sí, sí, porque la verdad es una cosa ahí que... Para hablar de precios, hablar de precios. Para hablar de precios. La cosa ahí que pronto me puede ayudar. Lo más importante, que hay que preguntarle a... Oye, a Edwin García, que representa a la trova de Yabucoa. Sí, señor. Es preguntarle si es de los que, cuando agarra el depósito, hace el trabajo, o si es de los que agarra el depósito y después más nunca lo vemos. Porque hay dos tipos de constructores, ¿oíste? Sí, eso es así. Pues yo cojo el depósito, hago el trabajo, se va y siempre salgo pillado yo. Oye, pero deja al cliente contento. Eso es lo que va a importar. Y Edwin ha participado en más de 50 concursos de trovadores alrededor de toda la isla. Así que tenemos un tremendo trovador ahí con Edwin. Así que la competencia va a estar fuerte entre Big Boy y Edwin hoy en el Trobatón. Yo creo que es tremendo espectáculo el que vamos a tener hoy en el regreso, en esta nueva temporada del Trobatón. Bueno, como hace tiempito que no lo hacemos, vamos a pedir por aquí, porque hace tiempo que no escuchamos ni la base. Tenemos el máster Wilfred. Wilfred, dame un poquito de música, a ver cómo se oye esto. A coger los niveles del 4 y eso. Dame 4, dame 4. Ok, ok, ok. Ok. Vamos a ver ahora, le damos ahora, le damos ahora. Estamos listos, estamos listos. Estamos listos, vale. Ok, no hemos decidido quién va a arrancar y recuerden ustedes que esto es una tiradera con elegancia, muchachos. Ok, no queremos palabras O.S., hay gente escuchando, gente que obviamente no absorbe estas cosas. Exactamente. Queremos tiradera, queremos que haya sangre, pero sangre con estilo. Con estilo, creatividad, entiendes. Ustedes saben hacerlo, así que vamos a darle. Entonces pregunto por aquí, ¿quién quiere empezar? ¿O hay alguien que quiera cederle el turno al otro? Que el hombre empiece si quiere. Dale, ahí está, ahí está. ¿Usted quiere empezar? Edwin. Ahí está, don Edwin. Vamos a darle entonces, pues nos fuimos con la música, muchachos, vamos a darle. Estamos listos, vamos allá. Escucha amigo y colega, luego de darte un abrazo, Te voy a dar un cantazo en el circo de la mega, bien tú conoces mi entrega, tengo salsa y corazón. Y por esta gran razón, entrate por la cocina, yo controla campesina y tú defiendes el reggaetón. Yo controla campesina y tú defiendes el reggaetón. Yo controla campesina y yo controla campesina y yo controla campesina y yo controla campesina y tú defiendes el reggaetón. Yo controla campesina y yo controla campesina y tú defiendes el reggaetón. Y aquí cantándote estoy, a donde quiera que voy, hago entrega y razón, le someto el corazón, a todo ángel extraño, yo que defiendo lo engaño y tú defiendes el reggaetón, yo no defiendo lo extraño, tú defiendes el reggaetón. Yo no en zorro, muchos nacen patrobadores, tú naciste pa' vender piraguas en el morro, dale a saca, en esa película de terror tú eres Drácula y yo te voy a enterrar, le saca, ese piboy es el que le mete, ahora sí que nos fuimos al garete, y quedaste feo pa'l retrato, oye, ese estilo tuyo está bien secado, ese piboy es el que le va a meter bien duro, ahora sí que nos fuimos a fuego, yo. Hey, hey, oye, me voy a decir algo, pero te lo voy a decir a mi estilo, yo te digo, mira, parame la música un momento, porque esto está muy lento, y ahora yo lo voy a tirar más rápido. Yo traigo la vitamina que mi lirica combina para que toda la gente tiene mi lirica de neván y inserten, y toda la gente que tiene el talento de humectos y habilidad, a través de mi lirma en el I.S.F.S., a la la meña divina que me da Dios, el cantor, la voz y la melodía la pongo, yo soy primero, papi, yo vengo de barrio obrero, que paso en la mega cantando, improvisando, oye, mire, yo sigo pecado, yo sigo rarqueado, humilde y respetado, oye, pero que paso, yo no veo a tu moña, pero papi, la que hay lo que hay es una pestea, ñoña. Se ha ido un chacina, se ha ido un chacina, se ha ido un chacina. Escucha amigo boy boy, no me cantes porquería, escucha amigo boy boy, no me cantes porquería, eso daña la poesía, que ofreciéndote estoy, Mira, mientras hay razón, en este mal que yo quiero, tú andas por el sendero, que defiendes cada día, yo defiendo mi poesía, y tú defiendes el reggaetón, yo defiendo mi poesía, y tú defiendes el reggaetón. Y seguimos aquí, y seguimos aquí, ya tú sabes, no me quito, ahora yo le voy a meter poquito a poquito, pa' que te vayas tú afincando, este es el big boy en la mega improvisando, Oye, ¿qué pasó con el ego? ¿Qué pasó con el ego? ¿Qué pasó? No te veo tirando, no te veo sacando, me estás abochornando, ya estás viejo pa' eso, chico, quítate mejor, vete jubilando. Con toda esa pornografía, yo no necesito desquite, con toda tu pornografía, No necesito desquite, porque usted no hay quien agite, con tanta de porquería, Habla mucha bobería, enano, y coja el traño mangano, que defiende tu reggaetón, Y si te entiende la razón, que también te pegó la mano, y si llega la razón, que también te pegó la mano, Mira, 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 mira. Oye, yo viajado el mundo, tú no has salido allá a bucoa, tú no has ido a viaje ni en canoa, ¿Qué te pasa, loco? Este big boy tirándose el saoco, oye, con el gorrito te parece a piwi, Pero con esa calma parece un kiwi Así que levántense de la silla Y vamos a darle un aplauso aquí a Mr. Bombilla Escúchame agitador, escúchame amigo hermano Escúchame agitador, escúchame amigo hermano Tú te quedas muy enano en esto de trovador A mí me bendice el Señor, yo lo hago con emoción Y defiendo mi nación, en todo como se espera Yo defiendo mi bandera y tú defiendes el reggaetón Yo defiendo mi bandera y tú defiendes el reggaetón Vamos a darle un aplauso a estos dos titanes, a Big Boy Y también a Edwin de Yabuzcoa Muchas gracias por estar aquí, de verdad que ha sido Un magistral trovador Magistral este regreso de la nueva temporada Gracias Big Boy, gracias Edwin Edwin acuérdate que Punky necesita que le haga una facia Vamos a regar un momento Y señores, no queremos cerrar este trovador Y respeto a la música de nosotros, el trovador Y a la música híbrida, mi respeto, claro que sí Muchas gracias Igual al reggaetón de mi parte también Gracias Edwin, muy bonito de su parte Yo quiero ahora, yo quiero ahora que teniendo A estos dos titanes, a Cristian y a Joel, ¿verdad? Yoriel Yoriel, es que nombre medio raro Noriel, Noriel, perdóname, Noriel Teniéndolos aquí ambos que nos den un banquete ahí de cuatro Para que la gente se para de más Métale muchachos Vamos allá Métale muchachos Métale muchachos Gracias por ver el video 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 Muy bien Y Noriel Dupa lo quiso también Y para contrataciones de Noriel Lozada y el tipicón 787-559-1746 559-1746 Ese es el número para el tipicón de Noriel Muchas gracias Noriel De todos ustedes esta mañana Gracias a nuestro público por la sintonía Gracias a todos El electrobatón exclusivo del circo de la mega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!